Listo, me voy a vacunar, me voy a cuidar yo, si total esto que te va a cuidar, no te cuida nadie. Es así, y así estamos, y estoy recontra caliente todos los días. Y me dicen, ¿por qué no te vas a vivir afuera? ¿Viste qué te dicen? Che, vos tenés posibilidad de irte afuera. ¿Por qué me tengo que ir afuera si yo quiero vivir acá? De verdad te lo digo, a mí me gusta vivir acá. Yo tengo mis amigos, tengo mis familias, mis nietos, tengo todos. ¿Por qué me tengo que ir afuera? ¿Por qué? Porque un grupo de gente hace mal las cosas. Messi, te quiero felicitar, loco. Capitán, la verdad, allá arriba, allá arriba, cada vez más arriba te pongo, cada vez más arriba. Donaste 30 respiradores, te felicito, pibe. La verdad, te felicito. ¿Sabés por qué? Porque nos dicen, ustedes los jugadores de fútbol ganan fortuna, ganan esto. Y ahora que hiciste eso, nadie te dice nada. ¿Qué hacen los respiradores? Están metidos en un lugar de hace 10 meses, muriéndose gente, 83.000. Déjense romper las pelotas, que van al Congreso. Votemos, sí, sueldo más alto, perfecto. Voten para eso, saquen los respiradores y mándenselo a las clínicas. Se está muriendo la gente, boludos. Se están muriendo 83.000. ¿Cuántos se van a morir? 100, 200, 300.000. 30 respiradores ahí parados, el pibe los mandó de onda. Ni le agradecemos. Messi, la verdad, la gente sí. Te digo algo, Messi, seguí así. Seguí haciendo todas estas cosas porque la gran mayoría, que en este país somos la gran mayoría, que queremos hacer las cosas bien, te agradecemos. A vos y Almeida. Almeida, a vos también. A vos también. A vos también. Te mandaron a estudiar, Almeida. Sí, estos muchachos, no entienden nada. Perdónenlos. Ustedes, no aflojen. Messi, te felicito. Capitán, allá arriba. Te tenía ahí arriba como jugador, ahora te tengo como tipo allá arriba. La verdad, lo felicito.